Nos visita en piso Roberto Bonana, él es el coordinador, el encargado de la Guardia Civil Urbana. Roberto, bienvenido, informadísimas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy bien, nosotros impecables. Bueno, Roberto, primero queriendo hacer una especie de balance de lo que ha sido la actuación, el rol de esta Guardia Civil desde que fue implementada en otro contexto de pandemia hasta ahora que, bueno, ya imagino el trabajo también ha cesado un poco. Sí, en realidad la Guardia Urbana fue eso, fue hecha en el marco de la pandemia cuando los principales ejes de trabajo eran el distanciamiento y el uso de barrijo. Hoy por hoy ha cambiado y mucho el trabajo, si bien creo que no tenemos que descuidarnos. Exacto, a ver, Roberto, vos decís, bueno, era alentar el uso del barrijo, pero claro, había que ser muy, a ver, de buen trato, decirlo de buena manera, porque al principio la gente, todos muy reticentes. Sí, sí, obvio, y aparte que todo lo que es obligatorio a veces cuesta más hacerlo, ¿no? Claro. Pero en realidad el grupo que se conformó de la Guardia siempre fue el perfil que buscábamos, era gente muy amable, muy tranquila, y tuvimos una recepción muy buena. Siempre, evidentemente, por ahí hay un caso de alguien que se quejaba porque no quería distanciarse en una fila del banco, o no quería usar el barrijo porque siempre los hubo. Como hay ahora gente que no se quiere vacunar, cada uno está en su libertad, ¿no? ¿Y cuántas personas comenzaron en ese momento? Exacto. Nosotros comenzamos con 25 y hoy somos 29. Porque hemos, por lo que yo les comentaba, que hemos ido cambiando un poco. Ahora tenemos gente, tenemos algunos puestos fijos y otros no tanto, ¿no? Porque estamos en el Palacio Municipal, en el Es Hipotecario, hay un grupo que está trabajando todavía en el hospital con el tema de los... ¿Cómo es que es? De los testeos. De los testeos. Y bueno, en desarrollo social también tenemos gente. Y la demás gente está en el centro o de acuerdo a lo que pidan de Protección Ciudadana, que las reuniones que tenemos con Atilio de la Mayor, si necesitamos que la Guardia Urbana tenga presencia en algún evento, en algún acto, en algún lugar, bueno, eso lo coordinamos y lo organizamos de esa manera. Bien. Pero, ¿les han garantizado desde lo que es el área de Protección Ciudadana que va a seguir conformado este cuerpo y que, no sé, de repente se va a activar ante determinados eventos o necesidades? Hoy por hoy la Guardia Urbana es voluntaria. Si bien los chicos cobran un CECIC, que es un plan, es voluntaria. Estamos hablando y tratando de darle algún formato más oficial, digamos. Más institucional. Claro. ¿En otras ciudades existe este tipo de experiencia? Sí, sí. Hay en muchas ciudades de acá de la provincia de Buenos Aires y provincias del país que la Guardia Urbana está institucionalizada. ¿Y hoy ha virado ese trabajo que era, bueno, solo de hablar del distanciamiento, del barbijo, hoy ha cambiado, se le han anexado más actividades o continúan con el mismo plan de trabajo? No, no, hemos agregado un montón de actividades. ¿Por ejemplo? Como te digo, cuando se necesita hacer alguna inauguración de algún evento o algo público, ahí se solicita la Guardia Urbana y ahí está. Y después hemos... ¿Para qué? Para hacer el control y para que esté cuidando e informando. Yo creo que lo que tiene la esencia de la Guardia Urbana hoy por hoy es fortalecer el vínculo que tiene que tener el Estado con la sociedad. Y por eso ahí, nosotros somos una ciudad muy turística y los chicos, la verdad que lo consultan sobre lugares, sobre lugares para ir a descansar. Lo que es muy recurrente es el tema del estacionamiento, ¿no? De cómo hacer para que no le cobre una multa. Entonces los chicos lo asesoran, cuáles son las tarjetas turísticas, cómo tienen que hacer para ponerla, para que no le cobre una multa. Después también nosotros hemos... La Guardia Urbana ha tenido capacitación en lo que es RCP y la verdad que han tenido bastantes casos de gente que se ha descompensado o algún accidente. Entonces el nexo que hace la Guardia es llamar a quien se necesite. En ese caso, cuando hay alguien que se descompensa, aparte de si necesita ser los primeros auxilios, enseguida llamar a una ambulancia, el Sistema Integrado de Salud, y ellos hacen un acompañamiento. Como ha pasado algunas veces, de que hubo un hecho de gente que por ahí anda y la misma gente va a la Guardia, a los chicos de la Guardia, porque estamos identificados con el chaleco, y le dicen, uuuh, ¿sabés qué hay allá? Entonces, ¿qué hacen los chicos de la Guardia? Como nosotros no tenemos un poder de policía. Pero sí, podemos mirar la situación, pueden evaluar, y ahí llaman a la policía. Y la policía actuará en acuerdo a eso. ¿Ustedes cuentan con algún dispositivo especial para comunicarse con Protección Ciudadana y que allí intervenga, digamos, el actor que tiene que hacerlo en ese momento? O sea, ambulancia, policía, o se comunican como cualquiera de nosotros. No, sí, por el momento nosotros, los chicos, se comunican con los teléfonos particulares. Si Dios quiere y esto sigue adelante, obviamente que vamos a tener un medio de comunicación de Handy que es algo más directo. Claro, oficial también. Sí, sí, sí. Roberto, ¿en qué zonas están dispuestos que anden los chicos de Guardia Urbana? En las zonas que, como yo coordino todo eso, a mí todos los lugares donde Protección Ciudadana, que el director Atilio de la Mayora me dice que necesitamos la presencia de la Guardia, ahí organizamos los grupos, que realmente son chicos, que los chicos andan de a dos. Sí. Como pasó hace poco, que venían habiendo algunas situaciones en la Plaza del Tanque, que había chicos que se juntaban y se peleaban, entonces ahí se decidió poner un par de los chicos de la Guardia y la verdad que dio resultado, porque en una oportunidad que se quisieron pelear, los chicos enseguida llamaron a la policía y eso actuó como una forma de disuasión y la verdad que desde el momento, gracias a Dios y espero que siga así, desde que la Guardia Urbana se hizo presente, han parado los conflictos ahí. Y creo que... Es como, digamos, un intermedio... Eso atorio también, ¿no? Claro, entre... A ver, como antes estaba el... La policía local. Antiguamente la policía que por ahí vos te identificabas, era el policía de la manzana y sabía todos los movimientos, y eso ya no exige nada. Yo, Cecilia, ¿sabés que siempre le digo a los chicos? Que en el centro había un policía que era muy reconocido. Claro. Y que todos los comerciantes... El famoso negro este... Torres, claro. Torres, claro. Entonces todos iban a él y estaban esperando y aparte ya sabían que él estaba. Entonces, en cualquier cosa... Y por ahí, Torres, lo que hacía era llamar a los compañeros y tenía que actuar, porque bueno, él era policía. Y aparte estaba pleno con la vigilancia, porque donde veía algo raro, te daban unos pitazos, ¿no? Bueno, pero ese es el fin, lo que yo le decía. Un beso a toda la familia. Sí. De fortalecer el vínculo que hay, que tiene que haber entre el Estado y la sociedad. Claro. Pero en todo sentido, nosotros tenemos ese trabajo en lo que sea, salud, tránsito, turismo, algún hecho delictivo, que nosotros seamos ese nexo, que la sociedad necesite y nosotros podamos hacer la comunicación para que el problema se solucione. A ver, muchas veces uno dice, ustedes dependen, por supuesto, de lo que es protección ciudadana y desde allí, bueno, enmanarán las órdenes, las tareas. Pero también hay propuestas que surgieron desde ustedes, digamos, de tener el trabajo de campo como para ver cuál podría ser también en el futuro la tarea, la actividad que puedan realizar. Sí, bueno, mirá, en realidad cuando los chicos me comentaban a mí que esto de los cursos de RCP que se generaron desde Protección Ciudadana fue por ese motivo, porque habían tenido varias situaciones de ancianos que por ahí se descompensaba, que tenían que conseguirle un vaso de agua o una silla. Y no sabían cómo actuar, claro. Claro, entonces, en las charlas que tenemos generalmente y semanalmente con Atilo de la Mayor y con Rubén Diegues, le tiré esa inquietud y la verdad que respondieron y todo lo que los chicos me transmiten a mí o yo veo, he tenido buena recepción del Estado. Ya, Roberto, han presentado este proyecto como para que, bueno, deje de ser voluntario, perciban un sueldo, este es como más, a ver, algo que nació... Sí, institucionalizado. Nació como en una emergencia, porque vamos a decir, nace en la pandemia por esto de decir ordenar las distancias, si bien no ha terminado la pandemia, pero bueno, ha dado buenos resultados. Sí, mirá, yo la verdad que esto no puedo decir ni que sí ni que no, esto es algo que yo estoy hablando continuamente con ellos. Yo me he fijado en otras ciudades, cómo fue que se conformó, cómo es la... porque tiene que partir todo también de una ordenanza, de una aprobación y de todo eso. Y bueno, después lo que habría que modificar sería la necesidad de lo que es la ciudad, porque no es lo mismo, no sé, Bahía Blanca, que tiene guardia urbana, a lo que es Tandil. Quizás el formato inicial sería lo mismo, pero después la parte funcional sería otra. Pero estamos hablando y yo tengo mucha esperanza, aparte, la mayoría de los chicos que están desde el primer día, que ya van a ser dos años, prácticamente. Claro. Porque en los peores momentos tuvieron, le pusieron el pecho a la situación, nunca tuvieron problema, yo creo que sería un premio para ellos. Sí, que al principio había mucho miedo también, había que estar ahí. Sí, sí, por eso. Sería... a mí me gustaría porque sería un premio también para ellos y yo creo que sería algo muy importante para lo que es la ciudad de Tandil. Sí, y también sería la posibilidad de llevar adelante un trabajo remunerado, teniendo en cuenta que la pandemia también dejó esto, ¿no? Mucha gente, bueno... Sí, por eso, uno del lado que lo ve es positivo, ¿no? Desde el lado de los chicos tener un trabajo y desde el lado del Estado municipal que fortalezca ese vínculo. Hoy, digamos, se ven unos pequeños rebrotes, muy poquito, ¿nos hemos relajado mucho? Y yo creo que sí, yo creo que lamentablemente sí. Igual Tandil, yo creo que el tema de la vacunación, si bien es un tema que da para la discusión, porque yo me he vacunado, pero yo tengo muchos amigos y conocidos que son, no sé si llamarlo antivacuna o no se quieren vacunar, ¿no? Uno a veces tiene que respetar la decisión de cada uno, pero creo que Tandil tiene un alto índice de gente vacunada y se ha respetado mucho eso. Yo creo que por eso estamos tan bien. No nos tenemos que relajar, yo creo que no nos tenemos que relajar, que tenemos que seguir con todos los cuidados. No sé cómo soportaría la sociedad otro encierro, ¿viste? Que no creo que llegue. En Tandil no creo que llegamos, o espero que no lleguemos a una cosa así. No es una modalidad que se está aplicando, pero se puede restringir algunas cuestiones. Bueno, pero tampoco decir, no, acá no va a llegar, nosotros no, porque no es así. Creernos y no centrarnos en la necedad. Totalmente. Sí, está bueno en esto de... Cuando empezó la pandemia estaba, nada, en Europa, nada, pero acá no va a llegar, no va a llegar y llegó. Entonces yo creo que los cuidados los tenemos que seguir sosteniendo. Y vacunarnos, ahí está. Roberto, bueno, te agradecemos como siempre mucho, hacía mucho que no nos veíamos personalmente, has vuelto aquí al piso, así que, bueno, a seguir trabajando y ojalá se ve esto que están pidiendo. Bueno, esto es algo lindo también, ¿no? Porque uno que... Estar acá en el piso y tener el contacto así también es bueno y si no, antes, cuando estábamos así, todo lo virtual y las camaritas, el zoom y todo eso... Y dependiendo, ¿no? De la tecnología, de la conectividad y de todo. Está muy complicado para todos. Muy complicado para todos. Roberto, muchas gracias. Espero, lo último, espero que la próxima nota que me hagan sea para que yo les transmita que la Guardia Urbana se oficializó desde el municipio. Bueno, quedamos pendientes de esa noticia. Muchísimas gracias, Roberto, a vos y por supuesto a todos los que trabajan allí en la Guardia Urbana. Gracias a ustedes.